A ver, retención es inflación y en el medio el acuerdo de precios, lo que busca la gente, lo que buscamos todos para poder comprar productos a su precio normal, razonable, y no con los aumentos de los últimos días, 10, 20 y 30%. Ya está Carlos Hernández para analizar lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Sergio. Claro, y lo que busca la gente es estabilidad, estabilidad de precios, con cualquier tipo de recursos, resortes del gobierno. Dicen los economistas que lo que están anunciando no es sustentable en el tiempo, simplemente es como una aspirina para parar esta espiral creciente de los precios. Por eso la reunión de esta tarde, ¿no? Claro, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se reúne Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, se reúne también Roberto Ferretti, el secretario de Comercio Interior, el de los acuerdos de precios, y por otro lado también los representantes de los fabricantes de alimentos, Copal, y de los supermercados, de la asociación de supermercados, ASU. Hablaste de Culfas, lo que quiere. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, recibe lo que considera los formadores de precios de la República Argentina. Los precios que vamos a encontrar en Almacén de la Esquina, en los supermercados chinos. Entre ellos, supermercadistas y cadenas de comercialización. ¿Le dan el sí o no al ministro? Y van a ver qué es lo que propone el ministro, y a partir de allí atenderán alguna canasta de productos. Pero para eso van a mostrar ellos los costos que van subiendo. Porque si bien son formadores de precios, en el sentido que son los que tienen más espaldas en la cadena de comercialización y también en la fábrica de alimentos, pero a su vez ellos tienen las planillas sobre la suba de costos, que ya no depende de ellos, sino que depende de las políticas del gobierno nacional. Culfas va a pedir que vuelvan los precios a lo que era hace 10, 15, 20 días atrás, 30, los aumentos de los últimos días que consiguieron justificados. Hay empresas mayoristas, las empresas formadoras de precios de la Argentina, que aumentaron este fin de semana hasta el 30% muchos productos de la canasta básica. Bueno, esos son los que van a tener que retrotraerse al primero de marzo porque son precios injustificados, aumentos injustificados. Esto tiene que ver con los anuncios del impacto que tiene la guerra en todo el mundo y por lo tanto en la República Argentina con la suba de los precios de los commodities, aunque todavía ese impacto no ha sido ya pegado de lleno en esta región. Pero por otro lado, cuando Alberto Fernández anuncia anticipadamente que se viene una guerra contra el aumento de precios, allí muchos salieron a cubrirse. Fue también un error técnico, técnico. El anuncio del presidente. El presidente, claro, porque en ese caso tiene que tomar medidas sin anunciarlas previamente. Esto del viernes, vamos a comenzar. Entonces muchos dijeron, bueno, nos cubrimos ahora porque nos van a congelar y nuestros costos subieron. Algo fundamental para el bolsillo de todos. El gobierno está buscando negociar una canasta de precios regulados para comercios de proximidad, el comercio de la esquina de tu casa, incluidos los supermercados chinos. Esto es interesante si es que se cumpliera por lo menos con una canasta de alimentos que pueden llegar a soportar el tema de la inflación general. Porque la inflación es general. Entonces, en un contexto inflacionario de toda una economía, algunos precios que se pueden desacoplar serían la excepción. Que esos precios sean de los productos esenciales, del consumo esencial. Y es bueno que estén los negocios de proximidad porque realmente tiene un mercado, un circuito realmente muy importante. Ahora, el problema allí va a ser controlar el cumplimiento de esos precios. Yo diría que en el comercio de la esquina y de los de proximidad en general, el consumidor va a tener que hacer una tarea importante y exigirle al comerciante. Dos opiniones, ya para ir finalizando. El tema de Cornejo y Ceruti, que comentaron en las últimas horas. Vamos con la vocera del presidente Alberto Fernández, con un detalle con respecto a lo que está pasando y a lo que se viene. La vocera, Gabriela Ceruti, descartó cambios en el gabinete y dijo que el gran tema a resolver es la inflación, que tiene que ver con todo esto. Fue luego de las críticas a la dura respuesta del Frente de Todos respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por ahora, sin cambios en el gabinete, pero un gobierno que no puede controlar la inflación. Un gobierno débil, difícilmente puede controlar la inflación si no hace cambios en la macroeconomía, por más que tomen estas medidas que son de corto plazo y muy parciales, pero también débil políticamente por el problema que tiene con la interna del gobierno de Frente de Todos, que ya lo vimos en el Congreso de la Nación. No aceptan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en términos de inflación, ¿sabe cuál es el acuerdo que ha celebrado el gobierno para cumplir como meta este año 48% de inflación? Alto. Que es alto, pero mucho más bajo de lo que estamos viendo la tendencia desde que arrancó el año. Ya estamos viendo, por ejemplo, la fuerte emisión monetaria que hicieron para poder ganar las elecciones y no lo lograron, aunque hechicaron la cantidad de diferencia que había, la diferencia que había entre las PASO y las Generales, pero esa emisión es una posibilidad de repartir plata a la calle que después te va a impactar en los precios como estamos viendo en este momento. Y la última opinión. El exgobernador de esta provincia, actual senador Alfredo Cornejo, afirmó que solo se va a salir adelante lo que está pasando hoy por hoy en el país con grandes consensos entre el gobierno y la oposición, dijo que se deben acordar políticas sobre reformas fiscales, laborales e impositivas pro inversión, la palabra de Cornejo. Aquí hay una expresión de deseo nada más. La inversión es fundamental. Cuando hay inversión, el país empieza a mover, la actividad económica, hay más empleo, hay más plata en los bolsillos y además hay más productos. Si hay más productos, hay más competencia, más oferta y los precios pueden llegar a sostenerse. Pero para esa inversión busca consensos. El tema es que esas reformas estructurales no está dispuesta a darlas el gobierno. Lo anunció Alberto Fernández en el Congreso de Naciones y fue aplaudido por los suyos. Con lo cual esas reformas me parece que van a quedar pendientes. Sí, para que haya consenso, primero tiene que haber consenso en el frente de todos y buscar algunos puentes de vínculos con la oposición. No hay otras posibilidades de generar credibilidad, previsibilidad y que de ese modo puede haber inversores que hacen falta en la economía argentina. Vamos a ver qué anuncia. A las 3 de la tarde, reunión clave. Esta reunión quizás tenga sus frutos con otros programas que van a ser anunciados Precios Cuidados para mañana y para pasado, recién, las medidas ya más finitas. El análisis de Carlos Hernández aquí en el mediodía. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.